Una jornada muy especial se vivió en la conmemoración de los 245 años del natalicio de Bernardo Higgins Riquelme, que se realizó en Ovalle. Las actividades impulsadas por el municipio local a través del Departamento de Educación, el Instituto Higginiano y la Escuela Bernardo Higgins de la Chimba se iniciaron con un tedeum que se llevó a cabo en la parroquia San Vicente Ferrer y contó con la presencia de autoridades encabezadas por el alcalde Jonathan Acuña Rojas e integrantes de los establecimientos educacionales locales. Posteriormente los actos conmemorativos se trasladaron a la Plaza de Armas, donde se realizó la colocación de una ofrenda floral en el busto de O'Higgins, que se encuentra en el centro del principal paseo público de la ciudad, en símbolo de agradecimiento por el importante rol que cumplió Bernardo Higgins en el proceso de la independencia de nuestro país. En la oportunidad, la alumna de séptimo año básico Josefa Carvajal Álvarez hizo una locución histórica donde se destacó la vida del padre de la patria, que nació en Chillán Viejo el 20 de agosto de 1778 y llegó a ser diputado del primer congreso nacional, además de ser el director supremo entre 1817 y 1823 y comandante en jefe del ejército. Este acto, digamos, que conmemora, digamos, el natalicio de O'Higgins, evidentemente es una transmisión también hacia nuestras futuras generaciones, donde está arraigado el máximo mensaje y obra de nuestro prócer de la patria. Es importante destacar y reconocer también para las nuevas generaciones el tipo de símbolos, de legado que deja, el cómo nuestros estudiantes reconocen en la historia también los aprendizajes hacia el futuro. Hablar de independencia, hablar de conceptos tan relevantes como la libertad, el cómo ser fieles a los ideales, es prácticamente el hecho de por qué se celebran este tipo de instancias. Nosotros creemos que también podemos plasmar esos sueños en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros jóvenes, que pueden alcanzar lo que ellos se propongan con esfuerzo, con sacrificio, con tenacidad. Y ese es el mayor legado que nosotros les entregamos a nuestros niños y niñas. Yo creo que el amor a la patria, ¿verdad? No podemos descartar el amor a la tierra que nos vio nacer y tenemos que seguir el ejemplo de nuestros próceres como Bernardo O'Higgins, que dio su vida por la patria y cuando tuvo que retirarse, se retiró en pos de ella. Por lo tanto, para las nuevas generaciones, amen a su patria y la patria también es su familia. La ocasión se realizaron diversas actividades artísticas, donde destacó la dramatización de los alumnos y alumnas de quinto año básico y de la Academia de Teatro denominada Encuentro de Pueblos y Brindis O'Higgins, en el que se dio a conocer parte de la historia personal de Bernardo O'Higgins. Asimismo, los estudiantes de sexto año básico presentaron un cuadro llamado Danza Colonial, donde mostraron sus destrezas en el baile. El acto concluyó con la declamación a O'Higgins, que realizó la alumna de quinto año básico Vanessa Naranjo Castillo y la presentación de la Academia de Folclor del Establecimiento, quienes hicieron una muestra de nuestro baile nacional.